Amigos de este canal, bienvenidos a una fuente confiable de la Palabra de Dios, una fuente confiable de la Palabra de Dios en la Biblia, revelada por su autor, el Espíritu Santo. Vamos a hablar hoy del Apocalipsis. Les agradezco, se suscriben al canal, hagan comentarios y que le den un like y lo compartan con sus amistades, para que así YouTube recomiende más este video y más creyentes puedan recibir la Palabra de Dios. El Apocalipsis es sinónimo de desastres para muchos, pero el Apocalipsis tiene más que desastres, tiene bendiciones, tiene revelaciones y hay mucho amor en el Apocalipsis. El apóstol Juan, que estaba desterrado en la isla de Patmos, que queda en el Mediterráneo, fue llevado al cielo y en el cielo vio al Padre sentado en su trono, un trono sublime, y él tenía, el Padre tenía en su mano derecha un rollo. Los libros antes se escribían en rollos, ¿verdad? Para ir, el libro tenía siete sellos. O sea que para abrir el libro, para abrir el rollo, había que desatar los siete sellos. Y nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, fue encontrado digno de abrir el libro, de romper los sellos, abrir el libro y leerlo. Ahora, Juan en ese momento lloraba porque nadie era digno. ¿Qué contenía ese libro? ¿Qué contiene ese libro? Ese libro contiene el juicio de Dios sobre todos los moradores de la tierra. Entonces, uno de los ancianos le dijo a Juan que el único encontrado digno para abrir esos sellos y leer el libro era Jesucristo, el león de Judá, el cordero que fue inmolado. Ahora, ¿por qué nadie era digno de abrirse el rollo, de abrir el rollo? Bueno, porque no se trataba nada más de abrir el rollo, sino que en ese rollo está escrita la sentencia sobre toda la humanidad. Y quien lo lea tiene que tener poder suficiente para ejecutar esa sentencia. Y el único que tiene poder para ejecutar esa sentencia sobre toda la humanidad es Jesucristo. Entonces, Jesucristo tomó el rollo de la mano derecha del Padre y se dispuso a quitar los sellos. Quitó el primer sello. Cuando quitó el primer sello, salió un caballo blanco. Y el jinete es el anticristo. A ese jinete le fue dado una corona y le fue dado un arco y una espada y salió venciendo para vencer una espada. No, un arco. Ese arco significa guerra, ¿verdad? La corona significa que va a ser presidente o rey de un país que va a tener mucha autoridad aquí en la tierra. Ahora, antes de que Jesucristo tomara el rollo de la mano del Padre, Jesucristo se dirige por medio del profeta Juan a la iglesia, a los cristianos, porque él sabe que esa sentencia es terrible. Él sabe que los tiempos que vienen son tan terribles que si no fueran acortados nadie sería salvo. Entonces, él se dirige a las iglesias. Se dirige a siete iglesias que estaban en Asia, que existían físicamente. Habían más iglesias, pero él se dirige a siete. Esas siete iglesias representan a todas las iglesias, a los miles y miles de iglesias que existen actualmente sobre la tierra. Representa a todos los creyentes que existen actualmente sobre la tierra. No son periodos históricos. Hace poco fui a una congregación de visitas y el pastor que estaba predicando dijo que es esta iglesia y la iglesia de Filadelfia. No, eso no es así. En todas las iglesias hay creyentes tipo Filadelfia. Y en todas las iglesias hay creyentes tipo Sardis. En todas las iglesias hay los siete tipos de creyentes. Y están distribuidas por todo el mundo. Entonces, esas son iglesias actualizadas, ¿verdad? Ahora, vamos primero a establecer algunos parámetros que son importantes para entender el Apocalipsis. Primero, tenemos que saber que el Apocalipsis es la revelación que Dios le dio a Jesucristo. Son cosas que están por suceder, ¿verdad? Futuro, cuando se la dio era todo futuro. Va dirigida a los siervos de Dios. El Apocalipsis va dirigido a los siervos de Dios. ¿Quiénes son los siervos de Dios? Los siervos de Dios son los que creemos en Jesucristo. Ya sea de procedencia hebrea o de procedencia gentil. Ahora es un solo pueblo. Un solo pueblo. Los que creemos en la muerte, en la resurrección de Jesucristo. Y guardamos su palabra, ¿verdad? Entonces, va dirigido a los siervos de Dios, ¿verdad? Juan, al empezar la revelación, como te dije, se dirige a la iglesia cristiana. No se dirige a Israel específicamente, ¿verdad? Y le habló a esas siete iglesias que estaban en Asia. Existían físicamente, ¿verdad? Ahora, otro fundamento que hay que tener claro es que Jesús hizo a los cristianos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Antes de que Jesucristo viniera, muriera en la cruz y resucitara, solamente eran reyes y sacerdotes para Dios los hebreos, ¿verdad? Los hebreos, según está escrito en Éxodo 19.6, donde Dios le dice a los hebreos, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Pero luego que Jesucristo murió y resucitó, hizo su obra aquí en la tierra, entonces ahora es el pueblo de Dios. Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, a pueblos de toda raza, lengua y linaje, ¿verdad? También anuncia que su segunda venida será vista por todos. Jesús específicamente dice que todo ojo lo verá. O sea, esos que han inventado que la segunda venida, que el racto de Jesucristo es secreta, es porque tienen la imaginación muy pródiga, ¿verdad? Pero él mismo dice que todo ojo la verá. Porque el racto de la iglesia es una parte de la segunda venida. Los que dicen, por ejemplo, que se hacen la pregunta, ¿qué diferencia hay entre el racto y la segunda venida? Es como si alguien preguntara, ¿qué diferencia hay entre la turbina de un avión y un avión? O alguien que preguntara, ¿qué diferencia hay entre el motor de un carro, de un vehículo y el vehículo? La turbina de un avión es parte del avión. El motor de un carro es parte del carro. Entonces, así, el racto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia es parte de la segunda venida. La segunda venida no se parece en nada a la primera venida de Jesucristo. No se parece en nada, ¿verdad? La segunda venida, él la realizó toda sobre la tierra, pero la primera venida. Pero la segunda venida, una parte la ejecuta en el cielo, otras veces lo ven en las nubes, otras veces lo ven con los 144.000 sellados en Sion, pisando el monte de Sion. Es muy diferente, ¿verdad? Muy diferente. Entonces, esos son fundamentos para entender el Apocalipsis, ¿verdad? También es importante saber si él nombra, si Jesucristo nombra a Israel, ahí en el Apocalipsis. Bueno, si lo nombra, ¿y cómo lo nombra? ¿Qué nombre le da a Israel? Los llama los que me traspasaron. Así es como llama Jesucristo al pueblo de Israel, los que me traspasaron. Eso lo dice el Apocalipsis 1.7. Y eso está de acuerdo con Zacarías 12.10, donde escrito está que Dios le dice al pueblo de Israel, y derramaré sobre la casa de David, sobre Jerusalén, espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por unigénito, como quien llora por el primogénito. Ahora, ahí en ese capítulo 1 del Apocalipsis, Jesucristo se define a sí mismo como Dios, pues le dice a Juan que él es el alfa y la omega, el primero y el último, y solamente Dios es el alfa y la omega y el primero y el último. Cuando Juan ve, otra cosa importante, otro fundamento importante, es que cuando Juan ve a Jesucristo, lo ve ya, lo ve con su cuerpo celestial, con su cuerpo celestial, ¿verdad? Esos mensajes que Jesucristo le da a las iglesias, va dirigida a todas las iglesias, cada mensaje va dirigida a las siete iglesias, ¿por qué sabemos eso? Bueno, porque todos los mensajes terminan así, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, en plural, porque en todas las iglesias hay creyentes tipo Filadelfia, que son los que van a recibir una protección total, en todas las iglesias hay creyentes que van a morir, otros que van a pasar por gran tribulación, otros que dicen, ¡ay, soy rico, no tengo necesidad de nada! O sea, hay de los siete tipos de creyentes, los hay en todas las iglesias, actualmente. Ahora, ¿cómo se llama Jesucristo a sí mismo? ¿Cómo se define él ahí en Apocalipsis? Jesucristo se llama a sí mismo el que tiene las siete estrellas en su diestra. Pues Juan lo vio, que tenía en su diestra siete estrellas, ¿verdad? Eso nos dice que Jesucristo gobierna sobre todos los ángeles, porque esas estrellas representan ángeles, representan ángeles. Entonces, él gobierna no solamente sobre esos ángeles que estaban en cada una de esas iglesias, sino que en cada iglesia Dios designa un ángel, y Jesucristo reina sobre esos miles y miles de ángeles. Él se define también, Jesucristo, como el que camina en medio de siete candeleros de oro. Esos candeleros de oro representan las iglesias. Eso nos dice que Jesucristo está en medio, que camina en medio de todas esas miles de iglesias que hay en el mundo. Ese es el mensaje. También se define a sí mismo como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y resucitó. Ahí nos está recordando que él murió y resucitó. Y se sentó a la diestra del Padre. Dijo al Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. También Jesucristo se define a sí mismo como el que tiene una espada aguda de dos filos en su boca. Esa espada aguda representa la palabra de Dios. Está en concordancia con lo que la palabra de Dios dice en Hebreos 4.12. He aquí, la palabra de Dios es viva y eficaz, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. También Jesucristo se define a sí mismo como el Hijo de Dios, como el que tiene ojos de llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Juan lo vio así. También se define, Jesucristo a sí mismo, como el que tiene los siete espíritus de Dios. Isaías profetizó sobre Jesucristo en Isaías 11.2 y escribió y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. También se define a sí mismo como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Así se define cuando se iría a la iglesia de Filadelfia, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. También se autodefine Jesucristo como el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. El principio de esa creación de Dios. En esos mensajes a esas siete iglesias, Jesucristo de esas siete a cinco le dice que se arrepientan. Arrepientan a cinco. O sea que si se conserva esa proporción actualmente, de cinco a siete, de cada mil creyentes, setecientas catorce creyentes, setecientos catorce creyentes, necesitan arrepentimiento. Y de esas siete iglesias, a una sola iglesia le promete una protección total cuando venga la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. A una sola. ¿Qué tipo de creyente es ese? Es el que guarda la palabra de su paciencia y no niega su nombre. Actualmente, en este año 2024, pareciera que la exigencia difícil de esas dos es guardar su palabra. Guardar su palabra. Y que no negar su nombre es fácil. Pero esas palabras están dirigidas para la hora de la prueba. Cuando el anticristo exija que se ponga en la marca, exija que se haga una imagen y la imagen habla y mata a quien no la adore. Serán tiempos cuando el que no tenga la marca, el 666 en la frente o en la mano derecha, no pondrá a comprar ni vender. Entonces, ahí sí va a ser bien difícil no negar el nombre de Cristo. Entonces, en el momento de la prueba, esa exigencia va a ser bastante difícil. Entonces, el que guarde su palabra y no niegue su nombre, Entonces, Jesucristo le promete una protección total durante la hora de la prueba, protección total del anticristo. Le dice, por cuanto has guardado mi palabra, has guardado la palabra de mi paciencia y no has negado mi nombre, yo también te guardaré de la hora de la prueba que debe venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, esos creyentes tipo de Filadelfia están en todas las congregaciones, están repartidos en todas las congregaciones, no es que están concentrados en una sola congregación. Ahora, ¿por qué Jesucristo insiste tanto en el arrepentimiento? Bueno, porque Él los quiere perdonar, Él quiere perdonarnos y para perdonarnos es necesario que nos arrepintamos. Entonces, por eso Él hace tanto énfasis en el arrepentimiento. Entonces, después que Jesucristo se dirige a la iglesia, porque Él sabe lo que viene, entonces, continúa quitando los sellos. Ya quitó el primer sello, ¿verdad? Que es cuando el anticristo se manifiesta. Entonces, luego quita el segundo sello. Entonces, Jesucristo se dispone a quitar el segundo sello. Quita el segundo sello y sale un caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado una espada y la potestad de quitar la paz de la tierra por medio de guerras, por medio de pestes, de diferentes maneras. Luego quita el tercer sello y sale un caballo negro. Ese caballo negro representa una hambruna que va a venir sobre gran parte de la tierra. Cuando quita el cuarto sello, sale el temible caballo amarillo. Ese caballo amarillo desatará grandes guerras y le será dado potestad para quitar la vida a una tercera parte, a una tercera parte del planeta. O sea, que van a morir aproximadamente dos mil millones de personas. Un desastre grandísimo, grandísimo, grandísimo. Luego, cuando está en ejecución todas esas calamidades, en ese momento los cristianos están siendo perseguidos por el anticristo. Entonces, quita el sexto sello, el quinto sello, perdón, vamos por el cuarto. Quita, quita el quinto sello. Entonces, Juan ve, bajo el altar de Dios, las víctimas del anticristo que estaban pidiendo venganza, que estaban pidiendo venganza. Evidentemente, la ira de Dios no se había ejecutado. Jesús no había abierto el rollo todavía y ahí en el rollo está escrita la ira de Dios. Entonces, él se le dijo que esperara un poco más de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos que iban a morir como ellos. O sea, que van a haber muchas víctimas desprevenidas que van a ser víctimas del anticristo. Especialmente aquellas que se congregan donde su pastor les dice que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, que el racto va a ocurrir antes de que empiece la gran tribulación. Entonces, cuando ven al anticristo haciendo milagros, cuando ven que el falso profeta que dice que se adore al anticristo, cuando venga el falso profeta hace resucitar muertos, le da la vista a los ciegos, los cojos caminan, cura enfermedades, cura el cáncer. Entonces, no, este hombre no puede ser el anticristo. Este es un hombre hijo de Dios, un hombre dijo porque nosotros no vamos a ver el anticristo. Así dirán los que son mal enseñados. Bueno, la Biblia la pueden leer todos. Ahí está escrito claramente cómo van a ser los sucesos. ¿Verdad? Entonces, cuando abre el sexto sello, lo que ocurre al abrir el sexto sello coincide con lo que nos dice Jesucristo en Mateo 24. ¿Verdad? Que el sol se oscurecerá, la luna no hará su resplandor, las estrellas perderán su brillo. Porque cuando abre el sexto sello hay un gran terremoto, un gran terremoto y hay una gran oscuridad sobre la tierra, una gran oscuridad sobre la tierra y los ricos, los pobres, los poderosos, los reyes, los capitanes se esconden en las cuevas, en las peñas y diciendo ¿Quién nos librará de la ira del Cordero? La ira del Cordero porque la ira es la ira del Cordero, la ira de Jesucristo. ¿Verdad? Eso coincide con Mateo 24 cuando Jesucristo dice que el sol se oscurecerá, o sea, va a haber una gran oscuridad. ¿Verdad? Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria y enviará a sus ángeles a buscar a sus escogidos de los cuatro confines de la tierra, que uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo, una será tomada y otra será dejada. Dos hombres estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Entonces, ahí ocurre el arrebatamiento, ¿verdad? Cuando abre el séptimo sello, entonces él puede abrir el rollo y leer la sentencia que está escrita ahí en el Apocalipsis, ahí en el rollo, ¿verdad? Pero ya nosotros, cuando empieza la ira de Dios, ya nos habremos ido. Los tiempos de la tribulación van a ser acortados porque es de todas maneras tan terrible, tan tenebroso que si no fueran acortados nadie sería salvo porque va a ser una tribulación como nunca la ha habido porque imagínense, dos mil millones de muertes, eso es demasiado. Ahora, los tiempos de la ira de Dios que se ejecutan cuando él abre el rollo, esos días si no van a ser acortados. Entonces, en esa ira de Dios hay siete ángeles que tocan siete trompetas. Cuando tocan esas trompetas, entonces diversas plagas caen sobre la tierra, ¿verdad? Cuando el primer ángel toca la primera trompeta, de acuerdo a lo que sucede es que comenzó una guerra termonuclear. Los locos que nos gobernarán en ese momento van a desatar una guerra atómica porque una tercera parte de los árboles se quemarán, toda hierba verde se quemará. Entonces, imagínate la hambruna que va a haber. Los animales, los herbívoros no tendrán nada que comer porque toda la hierba verde de la tierra se quemará y una tercera parte. Entonces, ahí se va a desatar una hambruna. Y si, cada trompeta, cada toque de trompeta es una calamidad muy grande, una calamidad muy grande, ¿verdad? Y aún así, los hombres que no fueron muertos por estas plagas no se arrepintieron, no se arrepintieron de sus crímenes, de sus hurtos, de sus robos, de adorar imágenes de madera, de oro, de plata, de hacer hechicería, de adorar a los demonios, porque hay muchísima gente que adora a los demonios. Ahorita cuando están saliendo estos escándalos de Hollywood, de los célebres artistas donde una inmensa cantidad están involucrados, entonces se ha sabido que ahí hacen rituales para adorar al demonio. Entonces, ellos no se van a arrepentir de eso. Después de las siete trompetas, entonces, hay una pausa antes de que empiecen las siete copas de la ira. Y ahí le es revelado a Juan el castigo que va a recibir la gran ramera. La gran ramera es esa religión ecuménica que se está formando, esa religión ecuménica. Entonces, ahí está escrito el castigo de la gran ramera. También se describe que 144.000 hebreos van a ser sellados. Entonces, ellos predicarán el evangelio cuando ya los cristianos, cuando nosotros, los aleluya, nos hayamos ido en el arrebatamiento. Y esos 144.000 sellados, nadie les puede hacer daño, nadie los puede destruir. Al contrario, ellos pueden destruir a quienes intenten hacer daño. Y luego, las siete copas de la ira, con las siete copas de la ira se consuma, se consuma la ira de Dios, o sea, continúa la ira de Dios y se consuma, termina. Los hombres que habían recibido la marca de la bestia, el número o su número, habían adorado su imagen, entonces, caerá sobre ellos una llaga pestilente, una llaga pestilente. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Esa llaga, sin duda, debe ser producto de la radiación atómica, porque los locos que en ese momento nos gobiernan van a desatar una guerra atómica, van a lanzar esas miles de bombas nucleares que tienen almacenadas, pero ni aún así se arrepintieron. Dice que no se van a arrepentir de adorar a los demonios, de sus maldades, de su fornicación, de sus mentiras, de adorar imágenes, no se van a arrepentir. Y luego Dios hará cielo nuevo y tierra nueva. También se narra ahí cuando desciende del cielo la nueva Jerusalén y hace una descripción de la nueva Jerusalén. Entonces Dios se jugará toda lágrima y el reinado de Jesucristo se establecerá en la tierra por mil años. Después de esos mil años vendrá la vida eterna. Espero que este mensaje sobre el Apocalipsis nos acerque más, nos acerque más a Jesucristo a guardar su palabra y estar dispuestos a no negar su nombre ni a ponernos la marca el 666 si estamos aquí en esta tierra para ese momento. Bendiciones para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!